Mira cómo fluye el río Así en un tiempo igual era este amor Sin nada que temer alrededor Siempre hay alguien que se olvida de avisar Cuando el tiempo del cariño terminó Me prometo que no volverá a ocurrir Si prometes que no volverá a pasar O si como corre el viento Ya no es igual a tu respiración Y yo ya no respiro más por ti Pero siempre hay alguien que se olvida de avisar Cuando el tiempo del cariño terminó Me prometo que no volverá a ocurrir Si prometes que no volverá a pasar Siempre hay alguien que se olvida de avisar Cuando el tiempo del cariño terminó Y yo ya no respiro que no volverá a ocurrir Si prometes que no volverá a pasar Cuando el tiempo del cariño terminó F405-392-8 Siempre hay alguien que se olvida de avisar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.